Vivo en un lugar donde no llega la luz, niños se ven que van descalzos sin salud. Por la estrecha calle algún carro viene y va y cuando llueve nadie puede caminar. Mi calle tiene un oscuro bar mugre en las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Doy mi dirección a quien brindo mi amistad, mas al saberla no me quieren visitar. Pero alguna vez siempre por casualidad he visto amigos con mujeres en el bar. Mi calle tiene un oscuro bar mugre en las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Mi calle tiene un oscuro bar mugre en las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Mi calle tiene un oscuro bar mugre en las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte.